Música Nosotros como Junta de Vecinos ya habíamos hecho este desfile hace tres años atrás y por causa de la pandemia tuvimos que desistir. Pero este año es un gran año ya que en conjunto con todos los dirigentes sociales que tenemos aledaños en lo que es Guacamayo, que en estos momentos fueron seis, nuestra gente nos necesita juntos y trabajar en conjunto. Los dirigentes sociales para eso estamos, para escuchar, para escuchar y ver las necesidades de cada uno de los vecinos. Y para eso estamos, también para darles un poquito de alegría en nuestro sector. Felicitar y destacar la enorme, enorme entrega que hicieron los dirigentes y dirigentes del sector de Guacamayo para marcar el inicio de algo que yo estoy convencida que va a ser una tradición dentro de nuestra comunal desfile en Guacamayo con todas las agrupaciones territoriales llegó para quedarse y el compromiso del municipio sin lugar a dudas también para mantenerse en el tiempo. Nosotros transmitirle a los dirigentes y dirigentes, a los vecinos y vecinas el agradecimiento por hacernos parte de un momento tan bonito donde la comunidad organizada se expresa en la realización de un evento en el cual con orgullo partimos las celebraciones de nuestro mes patrio en el cual nos unimos, en el cual hoy día también luego del desfile hemos concordado con los dirigentes y dirigentes que tenemos que seguir en este camino. ¡Gracias!